¡Lo perdí! ¿No te has preguntado por qué siempre empezamos igual? Si, yo no tengo la cita en el vivo, no estuvo... Voy yo, voy yo, voy yo... No, 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 no... Ya le he de mi... ¡Lárgate! Ya le he de mi... Este... Esto... Voy a repetirlo... Y así la misma burrada... De ti joder... ¡Ay! No, 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 no... ¿Por qué desperdiciar? Porque la dignación es un lato... 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 ¿Qué es la imagen? ¿Qué es la imagen? ¿Ya? 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 ¿No? ¿Harking? 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 ¿U customers? No me olvides. Palabrame la calma她ar- ¿Qué es lo que seriously? ¿No es cierto? Notice la calma heyaar- Les- Para cubrir al rey, sacar la torre. No sé, necesito reprogramarlo porque ya voy a entrar a la escuela y algunos no pueden en sábado. Yo sí puedo. Yo hoy ya voy a entrar a la escuela. ¿Y por qué no puedes en sábado? Además, creo que Carlos ya no va a estar. Él se apuntó, pero ya es 3 o 4, ¿no? Semifinales luego. Semifinales luego. Enroque de a todos. 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 y eso hay ¡Hasquí! 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 ¿Cuál era el despertar? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Hasquí! ¡Hasquí! No sé por qué hiciste eso. Podrías haber hecho algo mejor. ¡Suy! Yo me quedo solito. ¡Me detraso! ¡Me detraso! con la cara de otro ¿cuánto peor aquí? por una pierna me atrapó esta luna es buena pelea a ver si un momento moriti no quiero, vamos es que llego y luego perdí no me hayan llegado sergio ¿sergio es el que trae la mala espina o que? si para el porque porque la intimida ya sabe que va a perder ¿por qué te gané? siempre me ganaste eso un roque corto fue un empate te gané por ventaja ¿y eso que? te gané ya el roque corto es una tirada claro entonces gracias 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 Gracias.